¿Qué tal mi gente? Bueno, al igual que comento las cosas que he criticado últimamente, oye, cuando se llega a un entendimiento por parte de dos compañeros, evidentemente pues también lo voy a comentar, en este caso Diego Arrabal aclara en su directo que bueno, no sabía que lo del acosador se refería a alguien físico que ha estado en las entrañas de su casa, de su domicil, de su edificio, de su no sé qué, de su barrio, que ha estado sacando fotos, en fin, de entender que él no lo sabía, que se creía que era el típico acosador que tenemos todos en YouTube, que no te deja en redes sociales, aquí y allí, pero bueno, los bloquea y punto, y que no sabía la historia, ¿vale? Bueno, Javi, haz un esfuerzo, me imagino, por creerse que él no lo sabía, ¿vale? Diego Arrabal tiene muchísimo trabajo con todas sus cosas, lo podemos llegar a entender, ¿no? Y bueno, por lo visto, tras este directo, pese a que Diego entiendo, puedo llegar a entender que esté enfadado, ¿no? Porque se le está criticando por parte de Telesalseo, pero bueno, el hecho de haber aclarado ese punto que a Javi yo sé que le molestó muchísimo, como es lógico, ¿no? Con un tema tan serio que no vamos a repetir, porque yo creo que no vamos a abrir otra vez el cajón de lo que ya sabemos que pasó, que fue gravísimo, una cosa que le sucedió, que además salió en la sexta, no sé si recordáis. Y bueno, yo en los momentos, estos, pues me gustan mucho. Hizo el otro día un vídeo Alberto Mendes, de verdad, de aquí, videaco, al ver, te lo he dicho por público en Twitter y por tu canal, de verdad, es verdad que debemos de bajarnos todo en general, pero claro, para bajarnos todo en general, como ha sucedido, hay que pedir perdón cuando alguien comete algo. Es decir, yo considero que Diego Arrabal ahí estuvo feo y pues sí que es verdad que al enterarse ha pedido disculpas a su manera, perfecto. Javi desde Telesalseo le manda un superchat que vamos a ver ahora y da por zanjado el asunto. Yo sé que Javi a partir de ahora no va a tener ningún problema con Diego, Diego va a seguir su camino y Javi va a seguir su camino y listo. Pero esto lo digo por todos. Es decir, si hay alguien que crea que yo he cometido un error con algún compañero, aquí está mi teléfono, aquí está mi teléfono, oye compi, que esto me molestó. Que es lo que yo hago por privado, no con una ni dos personas. Llevo cinco años, cada vez que he tenido algún problema, llamadita, una hora, dos horas, lo que haga falta. Pero yo soy una persona que si alguien me falla o considero que me ha fallado, yo lo llamo, sea quien sea, y lo pueden corroborar muchísimas personas. Porque es como se deben de solucionar las cosas. Entiendo que esto ya está muy caliente, que viene desde lo de la matrícula, que eso también evidentemente molesta mucho. Ya sabéis que cualquiera que trabaje en la administración puede tener acceso, bueno, según en qué ha puesto trabajo, la policía, y no sé en qué ha puesto trabajo más, pero bueno, según dónde trabaje, puedes acceder a esa matrícula y acceder a dónde vive. Entonces entiendo que eso a Javi también le molestó en su momento. Pero vamos a quedarlo con lo bueno, ¿vale? Diego Arrabal en este directo más o menos da a entender eso y explica y aclara que él no sabía que era un acosador duro y puro, ¿no? No, sino que se creía que era el típico acosador de redes sociales, pero no lo que había pasado, ¿no? Lo que había explicado Javi Libera y Javi de Hablando Claro, ni yo en los últimos días que tanto hemos intentado explicar que estuvo feo. Pero bueno, escucha, que yo cuando de verdad se pide disculpas de alguna manera, más o menos a da a entender y que había aclarado que él no lo sabía, evidentemente pues es como si se hubiera retractado y el propio Javi se lo hace saber por un superchat, ¿vale? Vamos a ver el momento e incluso luego un pelín más tarde, a ver si podemos ponerlo también, dice que le va a dar un voto de confianza. Ya os digo, yo desde aquí que lo conozco que no va a haber ningún problema más, a no ser que Diego pinche, ¿no? Que creo que tampoco, también os digo, creo que Diego tampoco. Creo que Diego va a su rollo y es verdad que tenían ahí ya un pique desde hace tiempo por los de la matrícula de ahí en adelante, había un pique que ha sido un poco insalvable y se ha ido incrementando con ciertas actitudes y demás, pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a ver esto, por fin. Vamos a ver también lo que ha puesto Javi Libera para que veáis que en redes sociales a su gente le ha dicho, oye, calma con Diego, estamos bien, cada uno lo suyo y vamos a escuchar a Diego sorprendido por un super chat de Teresa Alceo. Porque si no había uno para comer, un hueso para roer, se lo buscaban y se lo ponían. Y eso es así, y es que es la realidad. Y con Mila, poco antes del fallecimiento de Mila, yo y el otro día lo estuve escuchando, el otro día me puse a escuchar de estas casualidades, estaba buscando a alguien que empezaba por M. y... Yo creo que aquí ya se da cuenta del super chat, Diego. A ver, Javi de Teresa Alceo acaba de mandar un super chat, gracias. Dice, buenas noches, solo me dolió un tema. Me sirve tu explicación, es lo único que necesitaba. Aquí te digo que a partir de ahora respeto y cada uno a su trabajo. Saludos. Yo espero que sea así, de verdad, espero que sea así. Y gracias, de nuevo. Y escuchando los audios de Mila, poco antes de... Vamos a continuar un poco porque está interesante lo que va a decir. De fallecer. Te das cuenta que al final los seres humanos estamos peleándonos, estamos discutiendo. Mira que el super chat no tenía nada que ver, pero es verdad que aquí, Diego, la reflexión que estaba haciendo, las cosas como son, era muy acertada. Estamos y al final todos, todos, todos vamos a ir al mismo sitio. Es verdad que cuando uno es joven, uno no se da cuenta de esas cosas, porque se cree uno inmortal, se cree insuperable, se cree todo. Pero es verdad que cuando uno va cumpliendo años y porque la vida te da los palos que te da, porque fallece tu padre, después fallece tu madre, porque es ley de vida. Te das cuenta. Y en ocasiones, oye, pues puedes perder amigos, que es de tu misma edad, puedes... Te das cuenta. Que... Lo que es lastimoso siempre es el chat, ¿no? Pasa de no sé cuánto... Otros no, otros no, evidentemente. Hablando se entiende la gente, muy bien por Javi, muy bien Diego. Te acaba de pedir con realidad. Pasa de verdad. Hay algunos comentarios que son un poco reguleros, otros mejores, otros peores. En fin, es precisamente lo que aquí está diciendo Diego, ¿no? Que aprovechemos un poco la vida, que nos dejemos un poquito de tanto atosigarnos, que cada uno a lo suyo, que cada uno a lo suyo. Pero también digo lo mismo de antes. Cuando uno cree que... Es que claro, tienes que creer que ha cometido un error. Ha de pedir disculpas. ¿La disculpa viene tarde, pero viene? Sí, ya está. Se aceptan, por supuesto. Javi las ha aceptado. Y ahora vamos con Twitter. No vamos a alargar mucho más esto, que más o menos era lo que quería que vierais. Y bueno, aquí tenemos a Javi que hace saber a su gente lo que ha pasado, ¿vale? Por si no habéis visto el directo de Diego Arrabal, dos puntos, hoy cuando he entrado estaba dando su explicación sobre aquello que me dijo, ¿vale? Me sirve y lo necesitaba para pasar página. Solo necesitaba eso. Fue algo muy importante para mí. Cuando ya le dije en el chat, como ya le dije en el chat por mi parte a partir de ahora, va a tener respeto y cada uno a su trabajo. Os pido a mi comunidad que hagáis lo mismo con la suya y con él. Mañana nos vemos, familia. Buenas noches. ¿Vale? Con lo cual, pues yo dejo esto aquí igualmente. Creo que, bueno, luego dice Diego, hay que darle un bote de confianza porque la gente ya sabe, empieza a presionar. Pero Diego, ¿será mentira? ¿será verdad? Vamos a darle un bote de confianza, tal y igual. Y ya está. El tiempo dirá si sí, si no, por parte de uno, del otro o de los dos. Yo creo que sí, que ambos lo van a cumplir. Creo y deseo y espero que lo vayan a cumplir. Y nada, igual que he comentado alguna crítica de Diego o incluso de Javi, que últimamente no he estado de acuerdo en alguna cosa con él. Evidentemente, pues ahora mismo, oye, ha sucedido algo que creo que es bonito para la plataforma. Que al igual que han sucedido en los últimos días cosas muy feas, han sucedido también cosas bonitas como esta. Como la de Alberto Mene con un vídeo bastante conciliador antes de irse de, bueno, terminar temporada. No sé si se va de vacaciones o no, pero bueno, disculpadme que no sé exactamente si se va de vacaciones, si va a seguir o es que era un fin de temporada. Pero bueno, de entender algo así, un vídeo conciliador buscando paz. Y bueno, ese tipo de cosas, pues evidentemente me gusta comentarlas. Si me gusta comentar el critiqueo, también cuando se hacen las cosas bien, digamos que esto es como una especie de trama que va continuada. Y ahora, pues bueno, aquí se termina una especie de capítulo de miniserie que hemos comentado. Y bueno, seguimos con el cotillito de fuera de YouTube, que es lo que debemos de hacer realmente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejadme vuestros comentarios, siempre respetuosos, un saludo.